Oh dios, no me jodas, engancho el trailer y de repente me ha dado un latigazo para ir del bala otra vez. Pues... voy a ver si entro a Link o Pin. Lo espero en Link o Pin. Hay que fallar. Espera, que yo lo saco. Oh, lo enganché. Iván Kioyo Miranda, hola, buenas noches Iván. ¿Qué tal se escucha? ¿Se ve bien? ¿Está correcto? Lo que no sé si el título de lo que es el directo está bien. No sé qué es lo que... Porque me sale una cosa en el portátil. ¿Dónde estás? Y en el red streaming yo he puesto otro. Voy a Link o Pin. No, espera. Si me lo confirmaras por ahí... ¿Y dónde es eso? De paso voy al taller, voy a modificar un poquito el camión. M... no. 25... Ah, Link o Pin. Vale, para entrar hay que pasar por Link o Pin. Bueno, de todas maneras nos vamos a ir poniendo en marcha. A ver qué va pasando. Está metido en el Donuts, ¿no? ¿Qué? A ver... pausa, pausa. ¿Me he metido dónde? En el Donuts, para entrar a... Sí. Eh... Eh... Anugal está por ahí. Si, está por ahí... Chufando. Anugal... Eh... Entra en mi directo un segundito y mirar el título del directo, por favor. A ver qué es lo que te sale. ¿El nene de qué? Eh... ¿El nene de qué? Eh... Marcos, chacho, hola Iván, bienvenido al directo ¿Con qué título? ¿Con qué título se presenta el directo? Moz Scania 141 V8 Ah, vale, vale, pues entonces perfecto, ya está, vale, de acuerdo Una vez que a mí me aparece en el portátil, me pone el título del que hice ayer, ¿sabes? Pero vamos, si a ti te aparece así, ya está, vale, de acuerdo Bueno, pues nada, aquí tenemos el Scania este, de los cacharros viejos que a mí me gustan En la descripción es lo que tiene es mal, que pone EuroCross Simulator 2, aquí dándole a la rosquilla Ah, bueno, pero ese es que lo tengo yo de muletillas, ¿sabes? Ah, bueno Al fin y al cabo es la verdad, ¿no? Dándole a la rosquilla Así que... Bueno, bueno, buena ruta Bueno, vamos a ver Vamos a ver el interior del camión A ver qué tal Bueno, la verdad que es un camión sin pepo de los años De tipo, del que es el camión Ahí, bueno, eso no viene con el camión de ACR Eso se lo he puesto yo Así que, bueno Vamos a ver Ahí Vamos a coger Vamos a... A ver Un segundito Y nos ponemos en marcha Aquí Ahí, vamos Ahí Pues eso, pues nada Me van a encender las luces, a ver qué tal Eh, ahí no Mierda, me he salido de la ciudad Me cago en... Yo lo encuentro Vale Vamos Con las luces de esto Van también, van Perfecto Bueno, pues vamos a... A darle caña Hola, buenas noches, Feni Y me Y ahora yo voy ¿Qué te piensas, tío? No, se me ha ido el santo al cielo Mientras he organizado esto, tío Hostia, 20 toneladas Lo enganché antes y era de 10 Adiós No, no ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, el interior es muy parecido al del Volvo, el FH16, el antiguo, pero claro, es parecido porque es de la misma época. Javi. ¿Qué? Yo vengo, 21 y tú puedes cenar, ¿vale? ¿Vas a cenar? Sí. Vale. Si esperas bien, no puedo llegar a la escuela. Vale. Venga, hasta luego. No, hasta luego. No, hasta luego. Venga, hasta luego. No, 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 hasta luego. Ahí. ¿Tú tienes lo que colgó el juego de los aviones? ¿Cuál de los aviones? ¿El que colgó el lanza? No, lo he quitado yo por equivocación Ah, pues no ¿Tú lo tienes, David? No, no llegué ni a descargarlo, ¿te acuerdas que me dio problema? Es que estaba haciendo un poco de quezaquil en general Poniendo las cosas más o menos Y por equivocación lo borró Mía culpa Bueno, luego si entra que lo ponga por ahí ¿En qué lugares hay nieve? ¿En el programao? En la isla que hay por encima de Irlanda Ahí hay nieve bastante Me voy a cerrar, ¿vale? Ok Venga, Anuga, que pase buena noche Venga, hasta luego Ya, ya, ya lo he visto Ya lo has venido, ¿no? Sí, ya lo he visto, ya Pues venga, pues que descanseis Y que descanseis Y que aproveche lo que vayan a cenar, ¿vale? Venga, hasta luego Hasta luego Hasta luego Esa es el único lugar, pues, de lo que yo tengo descubierto del promo Ahí es el único sitio donde me he encontrado nieve de lo que yo tengo descubierto Nieve por acá de hielo Es muy divertido el trozo de una padecer Luego lo que es para la zona de... por ahí de... Ay coño que ahora no me acuerdo del nombre Por la parte de Rusia, el Rummage y todo eso por allí no me ha encontrado ni a ver No, 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 no No, no, por ahí por esa parte no hay nieve Yo he estado por ahí gasteando también Y por esa parte no encontré nada No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal todo? ¿Le dieron el alto a tu primo al final? ¡Suscríbete al canal! Venga, hasta ahora Me parece, a ver si se recupera prontito Y vuelve a su actividad diaria ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué tal? Salón? Pues nada. Con esto hay un bizcocho. Pues nada. Voy a ver si también cenó yo algo y eso y luego vemos la beca. Pues venga, gracias por haberme acompañado y... nos vemos en otro video. O en otro directo, según sea. Según preceda.